¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Muy bien! ¿Quién es aquí? ¡Tú le monstruo se conoce! ¿Y si tu vienes, vu mi bóns por boe hí? ¿Tá voy a tabii que tu vienes? ¡Préjame la botella! ¡Préjame Ponemple! ¡Préjame Ponemple! y a la y a la y a la a la y a la Gracias por ver el video.